¡Muchas gracias, Ricardo! ¡Muchas gracias! Aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte De una liga De veces Junto a mí Porque estoy en ti Y te quiero Y como antes Que tu chamo ¡Muchas gracias! ¡Huy, huy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Porque tú sí y amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!